Zahuala Grande Zahuala Grande, tierra cubana Rumba, Guaracha, Bolero y Zuhuahuanco Zahuala Grande, tierra cubana Zahuala Grande, tierra cubana Bellas mujeres alegres que saben bailar Zahuala Grande, tierra cubana Zahuala Grande, tierra cubana Zahuala Grande y querida después te veré Zahuala Grande, tierra cubana 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 Hay tierra cubana, vamos a guanachar Yo quiero estar a tu lado y contigo estar ya rumbeando Vete mi negra a gozar, van a poder aquí disfrutar Este ritmo que me trago me guía y contigo vamos a disfrutar Toda la noche mamita a gozar, contigo yo quiero estar Revilla Records, la marca de los éxitos